¡Hola mis amiguitas! Bienvenidos a Juguete Cross Plastic Soul. Mi nombre es Joana. En el video de hoy vamos a tener a Betty de Disney Collection. ¡Comencemos! Empecemos con la caja. Esta es de la Disney Collection. Aquí tenemos a Forky con el logo de Toy Story 4. Nos menciona que podemos probarla en la parte de atrás. Incluye 11 frases. Tenemos una imagen de Betty y su nombre. En los costados únicamente nos viene el logo de Toy Story 4, al igual que en la parte de arriba. En la parte de abajo no tenemos nada. Atrás nuevamente tenemos el logo de Toy Story 4 y sus 11 frases. Nos menciona que podemos transformar su capita en su falda. El orificio es para poderla probar. En la parte de abajo ya tenemos impreso el instructivo y la imagen nos muestra el cambio de baterías. Bueno, una vez afuera, iniciemos con las comparaciones. Empezando con la Betty anterior. Esta tiene una estatura de 29 centímetros y ella de 35. Con Goody podemos poner una estatura más similar a las que hemos visto en las películas anteriores. Su bastoncito es bastante flexible y podemos ver el cordoncito del corset de Betty, que está en esta parte. Este mide 42 centímetros y es fácil colocarlo en su mano, ya que sus deditos son flexibles. A mí me gusta ponerlo por la parte de arriba. Es más sencillo. Y para que vean lo flexibles que son, es muy muy sencillo quitarlo. Algo a resaltar de esta muñeca es su capa, que tiene un azul satinado de un lado y del otro el patrón clásico de su vestido, blanco con puntitos rosas. En la orilla lleva un pequeño encaje y su botón de flor de un rosa transparente, que se abrocha con este broche de presión. Como lo habíamos mencionado en la caja, su capa la podemos convertir en su falda. ¿De qué forma? Desabrochamos, volteamos y colocamos. Una observación es que la muñeca que viene en las imágenes de la caja es de la Disney Store. ¿Por qué se los menciono? Todo su traje es de un azul cielo. En la parte del pecho encontramos una comparación con la Disney Store, ya que en esta el encaje viene estampado y no real como la otra versión. La misma diferencia la encontramos en sus mangas y en los holanes de su pantalón, que aún así no demerita la muñeca, que sigue siendo una figura muy bonita. En esta muñeca el modelado de la cara me agrada bastante, porque es muy fiel al personaje, desde sus cejas, ojos, boca, el cabello y ese acabado de brillo como si fuera de porcelana, porque como recordamos, en versiones pasadas las figuras no solían ser tan precisas. En su brazo derecho tenemos la venda, que es parte del plástico de su brazo. Y en el izquierdo tiene su muñequera morada, que de igual forma es parte del plástico de su brazo. Y por último, sus zapatitos, que solo vienen pintaditos. Explorando a nuestra Betty, me di cuenta que su cinturón también es un accesorio. Este se coloca con velcro. En la parte de atrás podemos ver el botón para accionar las frases, la tapita de las baterías y me di cuenta de que nuestra Betty viene con ropa interior, con el mismo patrón de su falda, blanco con puntitos rosas. Escuchemos algunas de sus frases. Tiene articulaciones en su cabeza, brazos, codos, manos, piernas, rodillas, y pies. Esto sería todo por el video de hoy. Les quiero mandar un saludo a Esqueleto Yellow y a Felix Beck. Espero que les haya gustado. Recuerden dejarme sus comentarios en la parte de abajo, suscribirse, picarle en la campanita avisadora y darme muchos, 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 muchos likes. Sin más, nos despedimos. Bye. Bye.